Y aquí, desde el casting del Team Sin Nombre, mi nombre es Mario Orgote y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al casting del Team Sin Nombre, llegamos desde allá para darnos cuenta de todo lo que va a pasar en el casting. Acompáñenme. Nos encontramos acá en la fila del casting Sin Nombre, con mucha tensión, muchos nervios, muchas expectativas. Aquí me encuentro con Ruslan, alias El Ruso. ¿Tienes el canal de YouTube? El Ruso TV, búsquenlo. Mi nombre es Daphne Guerrero. Gracias. Mira Mario, yo les puedo cantar una canción también. Ay Dios mío. A ver, a ver, queremos ver. Sí, claro. Mira, aquí la situación está muy fuerte porque ella me va a quitar el protagonismo. Mira, yo siempre me quiero robar la cama. Pero voy a interpretar un tema de Disney muy conocido que dice así. Yo te quiero mostrar un fantástico mundo. Ven princesa y lleva a ti el mundo volar. Un mundo ideal. Como tú y yo podemos decidir cómo vivir sin nadie que nos pueda separar. Yo me llamo Cintia Ruiz Alvaro. Nuestra amiguita para acá. Lía. ¿Cuál es tu expectativa para el casting? ¿Qué crees tú que va a suceder allá adentro? ¿Cómo crees que te van a recibir? Bueno, yo creo que Kaeli va a estar ahí y te va a estar preguntando. Junto con el chamo y yo, la verdad, me encantaría entrar. O sea, sería un sueño hecho realidad para mí. Bueno, yo siento que vamos a entrar y nos van a pedir lo igual que los casting y Línea. Que van a hacer este tu nombre, tu edad y que muestres tu talento. Bueno, a ver, Lía, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que ahí, bueno, o sea, el chamo y caería esperando. Fue muchas emociones. Entonces, ¿cuál es tu talento acá con el Juan Juan? Bueno, podría ser cantar y, bueno, tocar el ukelele. Eso no es ningún 4, ¿eh? Es que me transporté a Venezuela, al alma llanera. Sí, sí. Esta es de la de Yo Más Te Adoro, de Morán. Ok. Y, bueno, la canción mejor voy a cantar Amor con Hielo. Ok, a ver, cuéntala, cántala. Amor con Hielo, porque hay mucho calor aquí. ¡Vamos! 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 Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor que en el amor y en la guerra todo vale Muchos nervios. La gente está esperando entrar para demostrar su talento y justamente me estoy encontrando con... Samara Vásquez. Estoy nerviosa, pero a la vez estoy muy contenta de estar aquí. Creo que tengo varias oportunidades porque sé cantar muy bien. Hasta los más pequeños se vienen el día de hoy para disfrutar de este gran casting. A ver, ¿cuáles son tus expectativas para este casting? Sí. Él quiere demostrar su talento en el casting a ver si quieren... ¿Será que quieren demostrar las 24 horas siendo padre Kael y el chamo? ¡Claro que sí! ¡Kael y padre de chamo, lobo! ¡Dale a mi mamá a ver cómo se puede hacer jueves! ¡No, Mari! ¡Yo no sé si eso! ¡Me voy a desarmar! ¡No, Mari! 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 Seguimos aquí con la gente esperando entrar. De verdad me siento muy contento de estar aquí el día de hoy. Me he encontrado con personas sumamente especiales y con muchísimos talentos. Por acá nos encontramos. Me voy a decir esos nombres rapiditos para conocerlos. ¿Sí? ¿Cuáles son sus nombres? Alex. Daniel. Elena. Perfecto. A ver Alex. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? Pues actuar, bailar, cantar. De todo le hago a ti. Yo sí. Ojo, soy un mix de todo. Me quieren agitar. Me exitan a gritar. ¿Eso? La hermosa palabra no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto me estalla. Yo quiero estar tranquilo. ¡Eso! ¡Qué bueno! ¿Cuáles son tus expectativas para este casting? Pues nada. Simplemente ser uno mismo. Y no tener como los nervios de salir adelante. Y pues ya. Simplemente. No necesitamos tener un talento para poder ser lo que queremos ser. Exactamente. Exactamente. Eso está buenísimo. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué tienes preparado para este casting? Voy a cantar. A ver. ¿Qué vas a cantar? Una canción de mis cantantes favoritos. Jesse y yo. ¿No puedes cantar un pedacito de algo? Este... Bueno, para que le salga bien. No puede ser. Ok. No. Yo soy la mamá de él también. Y luego pasar por él. No importa. Somos las mejores fans. Somos las mejores fans. El equipo de las mamás. Ya va. Las mamás en acción. En acción. Somos las mejores fans. Let's be more than amigos. Oh, come on. You're so much more than a friend. I could be crazy contigo. Whoa. Don't make me say this again. No. Queda gorda ahora flaca. Que si solo uso short. Que si no tengo calzón. Que si no sé rimar. Pues no. Tampoco sé cantar. Y a la hora de grabar. Que estén poco sin parar. Que si no... ¿Qué crees tú que va a pasar allá adentro? Pues más que nada hay que divertirnos. Pasar bien el rato a gusto. Igual no pasa nada si no nos quedamos. Pero pues igual para conocer al team sin nombre. Y si no, pues seguir adelante con los proyectos. Estendidme, Nay. Oh. Mira, me da mucha risa. Este micrófono tiene su historia, ¿no? Yo dije, mira, voy a hacer mi casting. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Pero como siento... Ay. Y yo. Ah, sí. Ya me quitaban el trabajo. Ya. Muchísimas gracias a ti. Este mujerón también lo hacha. Perdónenme. Lo estoy haciendo todo mal con él. Pero sigue. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo pa pa. Y el pum 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 pum. Y el pum... Todavía no hemos pasado. Pero estamos pacientes. ¿Tú te encuentras paciente en la tarde de hoy? Así es. Ya pasé. Ya pasé. ¡No! Buenísimo, Mario. Ustedes han pasado por ahí. Chomo. ¿Cómo fue la experiencia? Fue una experiencia única, especial. Puedo... Entras y... Los presentamos, ¿no? A la mamá. A Kaeli. A Chamu. Y tal vez a su hermano. Y... El chiste es de que... ¿Cómo te llamas? A qué te dedicas. De... Cuántos temas tienes. Y... Pues realmente... Te dicen que te lo tienes, ¿no? Ahora, ¿y cuál fue tu talento? Pues como soy chistoso... Eh... Pues tengo... Eh... Tu mamá me cae bien. Jajaja. Jajaja. Este... Quisiera... Quisiera decir lo mismo. Jajaja. Mario. No. Ok. Eh... Fuertes comentarios de tu mamá, quiero decir. Pero... Es una experiencia única. Eh... Si la vas a hacer... Hazlo bien. Sé seguro de ti mismo. Pero, ¿tú qué dijiste? A ver, ¿qué nos estás escuchando, güey? Jajaja. Jajaja. Sé seguro de ti mismo. Claro. O sea, y más que nada... Ve a lo que vas. ¿Cómo es tu nombre? ¿Y tus redes sociales? Ok. Me llamo, eh... Sebastián Izquierdo. Ok. Y... Me pueden buscar en YouTube y todas mis redes sociales como Izquierdito Show. Espero que te haya gustado mucho este video. Suscríbete a mi canal. Te invito a seguirme en mi Instagram. Que es Mario A. Argote. Muchísimas. Aquí. Sé. Sé. Muchísimas.